Una mujer y su esposo murieron tras ser sepultados por un derrumbe sobre la vía Quibdó-Medellín cuando se movilizaban en una motocicleta. En el sitio se encuentran organismos de socorro adelantando las labores de remoción del material. Lamentablemente la pérdida que hubo por el deslizamiento de tierra en la noche anterior. Vamos a trasladar ya el cuerpo a Quibdó, era una pareja de esposos supuestamente y vamos a hacer el traslado inmediatamente con los medios disponibles.